Una colección de cuentos de carácter fantástico, aunque algunos partiendo de la realidad, que terminan transformándose en relatos, todos con algo en común. Son pequeñas historias de vida, momentos personales concretos, determinadas miradas de la existencia humana. Es como situarse ante una ventana y ver retazos de vida ajena, que desde la ficción pueden terminar siendo reales. 20 cuentos y pico, de Juan Carlos Delgado. Disponible en donbook.com.